...vocaciones, hay que facturar. Escúchame, Cheto, ¿quién es Fernanda Sosa? Buena pregunta. Tenemos nota, ¿cómo la presentaría? La nota llegó a Buenos Aires. Llegó a Buenos Aires, llegó a la Argentina. Artista exclusiva. Habla medio inglés, medio español, ¿viste? Influencer. Spanglish. Spanglish. Hace mucho tiempo que vive, es una uruguaya que hace mucho tiempo que vive en Miami. ¿Vos ya charlaste con ella? No, habla... ¿Por qué te reís? No, me río porque... Te ríe mucho. Te ríe. No, no me está riendo. Porque queremos develar este misterio. No sé por qué habla de Fernanda Sosa y se tienta. ¿Cómo se hizo famosa? Claro. ¿Qué hace mejor? ¿Va a ir? Pregando al bailando. ¿Qué es lo que hace mejor? Baila, es influencer. Por eso, pero ¿qué de todo eso hace mejor? Porque es mucho. De todo un poco. Ah, ok. ¿La metió el tirri, es cierto? Tiene que ver el tirri. A mí, yo investigué, me dijeron... Y ahí es con el flojo de papeles el tema. Ya es sospechoso. Si viene al lado del tirri, es sospechoso. El tema es que el reality se hizo al tirri. Y a Mimi no le va a gustar. Y a Mimi no le va a gustar. Está en YouTube, hay un reality de ella. Esas cosas pueden pasar. No quiere hablar. No quiere hablar. Ustedes dirán, ¿quién es Fernanda Sosa? ¿Qué están hablando? Es esta, miren. Llegó al país y se lo sigues. Bienvenida a la Argentina, Fernanda. ¿Cómo están? Gracias. Viste como toda una diva, con mil valijas, el per... Mi hija, mi hijo, todos. Bueno, muy feliz de llegar acá a la Argentina después de un vuelo de ocho horas. Pero feliz, la gente muy buena aquí. Me recibió espectacular, así que nada. Mañana se va a practicar con todo. ¿Ya arrancás los ensayos? La arranco con mi coach. ¿Quién es tu coach? Todavía no lo sé, así que mañana voy a saber todo. ¿No tenés nombre de bailarín? ¿Te dieron la posibilidad de elegir? No. O sea, mañana voy a saber todo. Mañana tengo la reunión en América, así que voy a estar... Bueno, ahí seguramente te estemos esperando. ¿Con quién te reunís? ¿Mañana te reunís con Tinelli? Mañana me reúno con la producción. Tal vez que con Tinelli el miércoles. Pero sí. ¿Viste el bailando? ¿Conoces el formato? ¿Qué es lo que te gusta el bailando? La verdad que me gusta todo. Conozco el formato. Lo he visto muchos años cuando he vivido en Uruguay. Así que bueno, nada, feliz. Me gusta el brillo, el color, el baile, todo. Ahora estás radicada en Miami, ¿hace cuánto? Hace un poco más de cinco años. Yo quiero que vos le cuentes a la gente argentina quién es Fernanda Sosa. Bueno, soy una soñadora que vengo a cumplir mi sueño en el bailando. Vengo a ganarme el corazón de los argentinos. Y también vengo a cumplir algunos otros sueños. Así que voy a estar ayudando a fundaciones y eso la verdad que me hace muy feliz. ¿Con qué pensás que podés vos ganar el corazón de los argentinos? ¿Por qué tenés ese objetivo? Bueno, con mi carisma, humildad, mostrar todas mis virtudes. Así que estoy feliz por eso. Bien. Y en cuanto a lo profesional y lo laboral, ¿quién es Fernanda Sosa? Tipo un currículum quiero. Para que la gente que no te conozca, sipa y no le quede ninguna duda de quién sos. Bueno, soy modelo, soy influencer, soy actriz. He estado en un reality show también. Tengo mi propio reality show también en YouTube. Así que soy psicóloga. Soy graduada en psicología. Y tengo mi empresa de marketing en Miami también. ¿Vas a usar la psicología también como para las previas? Para contestar seguro. ¿Como para no enroscarte en la pelea? Para no enroscarme, exacto. De ya lo que conoces y de los perfiles que viste del bailando. ¿Hay alguno que te parezca que quizás con vos puede tener alguna que otra rispidez? No, no, no. No he visto a nadie. Mañana me voy a enterar de todo, quiénes son los participantes, etc. ¿Y al jurado lo conoces? Y al jurado algunos sí. ¿Alguna expectativa? ¿Querés ganar? ¿Cómo te ves en el baile? Me veo muy bien. Me veo muy bien. Ya estuve preparándome en Miami con mi coach. Y nada, vengo a ganar. Acá se vieron unos videos y decían que los habías acelerado como propósito para que no se note que si había algún pasito que no salía, no quede expuesto. No, es porque lo subí a TikTok y viste que es un minuto, así por eso para hacer todo el baile, para hacerlo más divertido. Bueno, es psicóloga también, ya tiene coach y equipo, dice ella. Y acá me está diciendo Lourdes Sánchez. Y tiene guardaespaldas. Me dice, yo no tengo ni bailarín y Fernanda ya ensaya con coach y todo. Qué grosa, algo hice mal, me dice Lourdes. ¿Por qué te ríes tanto? ¿Por qué no se tienta? ¿Es una cámara oculta esto? No, 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 es verdad. Es que ni es una chica que tiene mucha plata, tiene mucha plata, que vino con dos guardaespaldas. Guardaespaldas, ven. A ese señor que está ahí lo conocemos todos y es argentino. ¿De Perrotti? ¿El de atrás? Es el de Perrotti, es el que acompaña a Marcelo a todos lados. Y vino con muchas valijas, se tiene fe. Sí, un montón. Igual trabaja cada vuelta, en tinta. ¿Pero los contrató ella, Chato, o ideas le puso? La familia le puso... La fría. La fría, perdón. No, no, desconozco lo de... Entre ideas y discar de ayer, va sumando edad todos los programas. ¿Qué pasó? ¿Se pusieron seguridad? No, desconozco el tema de... No sé por qué. No cobran dólares, ¿no? De a una, de a una. No, no, no. ¿Por qué nosotros no tenemos seguridad? Vos no llegaste de ningún lado. No, bueno, pero por ahí, le ponen seguridad. Yanina, yo, todas queremos tener seguridad. Pero para qué. Seguridad, feudales. Yo quiero... Quiero que Marixa haga algo, aunque sea en la apertura, un ritmo. Me encantaría, Marixa. Que vaya con un teléfono para... Tenés tiempo todavía. En vez de decir la fría, digo ideas, imagínate. No pasa nada, no pasa nada. El oso Arturo, ¿qué estás buscando? Cosas vintage. Videomach. Videomach. Retrocedí. ¿Cómo se llamaba el clip? El que te hizo famosa de... La diosa. La diosa, hace eso, de vuelta. La diosa. La diosa de Ritmo de la Noche. Del otoño, ¿no era? La diosa de Ritmo de la Noche. No me acuerdo. Del otoño, ¿no era? Hacer la diosa del invierno. Yo quiero saber, perdón, yo quiero saber cómo va a llegar Ángel y feudales. Ah, sí, queremos saber. Ah, necesito saber. En globo. La logística. ¿Es cerca, es lejos? Van a tirar un forte. En skate. Ya hay una logística. Dos posibilidades. Dos posibilidades. Sí. ¿Cuáles? Si es la posibilidad número uno, vas a llegar muy cómodo. Si es la posibilidad número dos, bueno, lo tengo que... Un poquito más tarde. ¿Las podés desarrollar? No, no, no. ¿Por qué? Porque no. Se está eligiendo. Se está viendo. Ok. ¿Por qué Fernanda Sosa por momentos tira tonada? Porque vive en Miami. Porque vive en Miami. ¿Y cómo es la tonada? ¿Así? ¿Miami? ¿Así? No sé, así. No, porque da como si estuviera... Un neutro internacional. Claro, da como si estuviera hablando todo el tiempo en inglés y ahora el castellano le estaría costando y cargar mucho la T. Pero no entiendo por qué la custodia, me pone como nerviosa, ¿viste? Que va el de adelante y va como diciendo no se acerque. Llevamos los robos. Llevamos muchas valijas. Cuando en Miami nadie hable. Tendríamos que tener custodia nosotros también. Pero igual no se le acercaba a nadie. Es que por momentos te va a tirar alguna palabra en inglés. Aparte si acá no la conoce ni el loro. En seguridad que pito toca. Bueno, por eso digo, capaz que ahí adentro trae mucha guita o cosas de valor. Pero ahí trajo dólares. Claro. Mirá la valija que tiene ahí. Ollas. Claro. Trajo demasiada ropa. Ah, te estás riendo. Bueno, pero va a estar hasta fin de año, Janina. ¿Vos decís? Y si viene con seguridad y con todo ese despliegue. Brasil Influencer va a tener canje. Es algo así. No, no, no.